Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo video más, espero se encuentren muy bien. Y bueno, pues hoy les traigo un video pequeñito, cortito, pero bastante útil. Ya me habían pedido mucho que les pasara la reseña de este mueblecito que ven ustedes en todos los videos en la parte de atrás. Lo tengo en un escritorio, pero hoy se los puse en mi mueble blanco que ven ustedes de fondo. Por lo que quiero enseñarles en qué consiste. Este es un archivero. Lo estoy utilizando para poner mi maquillaje del diario. Y bueno, este archiverito lo compré en tienda Costco el año pasado. La verdad es que se me hizo muy bien el tamaño, muy bien el precio, costó alrededor de los $350. Ya no lo encuentro desde hace ya meses, pero probablemente pueda estar a finales de este año. Y bueno, pues hay que estar pendientes. Si yo lo vuelvo a ver, les escribo enseguida en mis redes sociales que lo encontré para que lo chequen. Porque la verdad es que es muy bonito. Es un archivero, esto es de oficina. Pero luego, luego pensé yo para mis productos de cosméticos y sobre todo los de diario. Y trae cinco cajoncitos. Aquí son de acrílico. Este es de un plástico grueso, resistente. Solo, por sí solo no pesa mucho, pero bueno, ya con los productos ya se vuelve algo pesado. Tiene aquí lo que es para cerrar los cajoncitos. Esto es porque si tienes documentos importantes, pues bueno, los sellas aquí, los dejas en la oficina. Y el tamaño del cajoncito me parece bastante adecuado. Es un grosor muy adecuado. Como ven, es que serán, yo creo unos 5 centímetros más o menos. Entonces te cabe bastante bien algunos productos. Y bueno, como les digo, son cinco cajoncitos. Y les quiero enseñar lo que tengo aquí adentro. Ok, quiero comenzar con el primer cajón. Y aquí nos encontramos un poquito de todo. Entre polvos, algunas bases, algunos primers. Y bueno, tengo polvos para sellar, que son los de Rimmel. Me gustan muchísimo, bastante bien para pieles grasas. El corrector de Well Rested de Bare Minerals. Un polvito de E.L.F. Un bálsamo de Italia, de bolita. La base mineral de City Color. Este es el corrector de naranja de City Color para las ojeras. Unas gotitas para los ojos. Este era lo utilizaba para cuando traía los pupilentes. Este es el gel de cejas de MAC. Esto que es un iluminador en polvo de Sephora, ya me acordé. Lo pasé aquí porque es más pequeño y más útil. El polvo de Studio Fix de MAC. Aquí tenemos el polvo de arroz de Palladio. Muy bueno, tiene ya conmigo bastante, por cierto. La prebase de Bourjois, que ya está a punto de agotarse. Ya está dando las últimas. El polvo HD de City Color. Este es una base de It Cosmetics para las pieles rojizas. O la rosacea más bien. Una base mineral de Body Shop. Aquí tengo un corrector de Skin Food, que es naranja también para las ojeras. Un polvo mineral de MAC. Polvo de Ervan, de Nars. Esto es lo que más utilizo. Lo puse aquí en este cajón porque hay unas cosas que utilizo más. Y otras cosas las tengo guardadas en otro cajón. De hecho, en esta cajonera, en la blanca, tengo los dos cajones llenos de cosas. Algunos polvos, como les digo. Unos bronceador. El primer para ojos, etc. Aquí casi todo es polvo. Aquí por aquí queda un polvo también de Belle and Below. Siguiente cajón encontramos también, de todo un poco, algunas BB Creams. Este es de Misha. Esta es una CC Cream de Tu House. Esta de Misha, poco la he probado, pero bueno, ya quiero utilizarla porque ya también tiene algo de rato. Este es un Mixing Medium de Misha para humedecer las sombras. Algunos pigmentos, pigmento de Motives. Esta sombra que es mi clásica sombra vainilla de Bisú. La sombra de... Bueno, rubor de Sephora, pero lo utilizo como sombra de transición. Algún polvo de NYX. Este no me gusta así mucho. Es el Stay Matte. Ya ni se le lee, pero bueno. Algunas tijeritas. Tijeritas de cutículas. Otros tipos de pigmentos, pigmentos. Algunos estos repuestos de Rimmel. Bueno, de estas cositas para el Rimmel. Cepillo de Rimmel. Se me fue la onda. Iluminador. Algunos lápices de NYX, de Milani, de Motives. Alguna sombrita perdida de Bisú. También en el cajón de abajo tengo las sombritas más de Bisú. Lápices. Muchos lápices de colores. Varias marcas de Essence. Este delineador creo que ya está medio seco, pero es muy bonito. Es un dorado precioso. Vean. Ese dorado está precioso. Ya no venden Essence aquí en México. Qué lástima. Algunos pigmentos de Berry M. Y pues ya no da más. Estos son papelitos absorbentes para la grasa. Y pues algún corrector aquí perdido de Bisú. Nunca lo utilizo. Es un moradito. También pongo cosas. En esta cajonera pongo cosas que quiero utilizar. Y porque de repente la tengo armada en otro cajón. Y ya no me acuerdo que las tengo. Entonces las pongo para utilizarlas también aquí. Así que bueno. Este sería el segundo cajón. En este cajón tengo lo que son sombras individuales y algunos cuartetos. Tengo aquí las sombras de Flor Mar de tono neón. Tengo estas de Infallible de L'Oreal que son brillosas. Me encantan. Tengo algunas sombritas sueltas de Catrice. Los cuartetos de Bisú que les enseñé en los videos pasados. Sombritas individuales de Bisú que son los tonos que más me gustan y utilizo. Tengo toda la colección de las sombras individuales. Pero tengo algunas aquí. Esta sombrita de The Balm que es muy bonita también. Esta sombra de Make You Forever. Una moradita. Tengo algunos cuartetos también. Aquí está. Esta marca creo es de Shiseido. Y una paletita de Motives. Aquí tengo delineadores. Aquí tengo delineadores en gel. Estos dos de aquí. Este es el de Bobbi Brown. Y este de Elea Girl. Los dos son muy buenos. Tengo este de E.L.F. que es la sombra en crema. Muy buena. Y estas sombras de Color Tattoo que también están muy bien. Y acá atrás tengo más sombritas individuales. Algunas de Essence. Unas de Bellow. De Creolán. Por aquí de Creolán. De Creolán. De Creolán. Ahí está. Y básicamente son puras sombritas regadas por aquí individuales. Luego continúo con este cajón de aquí que es de las bases. Las bases de maquillaje. Tengo la Enfalvo. El primer de Boy Show. Primer de City Color. El corrector de MAC. Correctores de Elea Girl. Que son buenísimos. Este es mi lápiz de Cajal de Stila que ya está muriendo. Pero ahí tengo otro repuesto. Esto es una base que me sobró de Bourjois. La pasé aquí para tirar el bote. Gotitas para los ojos. Base de L'Oreal. La True Match. Una BB Cream. CC Cream de Origins. Polvo. Esto es polvo iluminador de MAC. Este corrector de Fit Me que lo estoy utilizando por primera vez. Creo que fue como la segunda vez que lo utilicé hoy. Y me gusta muchísimo. Ya les haré una reseña de ese. Base de L'Osh. Que estoy probándola todavía. Esto es polvito. Este era una muestrita. Me dieron un polvito del de Banana Powder. De Ben Nye. Pero no me gustó mucho porque es muy amarillo. Un rubor de Jordana. Una paletita de MAC. Algunos rubores de Jordana de Embarra. De estos de crema. Los rubores de Elf. De High Definition. Las paletitas de City Color. Y la de Beauty Treats. Y creo que es todo. Ok. Finalizo con el último cajón que tengo. Labiales. Esto de aquí son glosses. Labiales. Lo que más utilizo. Tengo mi protector de este de Origins. Que es de para labios secos. Y este me encanta utilizarlo por las noches. Algunos de City Color. Unos de MAC. De Jordana. Que estos los estoy probando. Me los regalaron. Y están muy buenos. Los estoy probando apenas. De City Color. De NYX. Que estos también me encantan. Los Lip Cream. Algunas barritas. De estos formatos de Jumbo. De Jumbo también. De Jordana. Son muy buenos. Estos son los que más utilizo. De City Color. De Jordana. Así en Jumbo. Porque los agarro y los meto a la bolsa. Y es muy fácil de cargar con ellos. Lápices. Para delinear. Lápices para delinear. De varios tonos. Tengo de Bisú. De City Color. De NYX. Etcétera. Tengo estos que también son de Milani. Son muy muy buenos. Estos son los HD. Están muy buenos. Y pues bueno. Esto es lo que puedo utilizar yo. Al diario. Esto es lo más fácil. Y los colores que más suelo utilizar. Por eso los tengo aquí. Pero de labiales. Pues tengo un poco más. En esta. En este mueble. Y como les digo chicas. Este es el cajón. Donde guardo todos mis labiales. Las sombras. Paletas. Pestañas. Etcétera. Y de este tengo un video. De mi colección de maquillaje. Que se los voy a dejar. Aquí en este video. Adjunto. O en la caja de información. Y bueno. Pues es. Un poco más de lo que vieron en ese video. Es un poquito más. Actualmente. Pero bueno. Esto es. La reseña de este. De esta cajonerita. Que espero les haya gustado. Es una muy buena cajonera. Una lástima. Que ya no se pueda conseguir. En Costco. Pero yo les tengo avisado. Si vuelven a surtir esta cajonerita. Para que aprovechen. Y si no. Pues búsquense un concepto. De este estilo. Organizador. Para escritorio. De oficina. Y pues ya saben. Lo pueden acomodar. Para sus cosméticos. Después les haya gustado este video. Recuerden regalar un like. A este video. Si les gusta. Suscribirse al canal. Y nos vemos en uno siguiente. Chao.